Por ahí van a querer seguir dándole para que en algún momento esto se trabe y se complique todo, pero ya está muy avanzado. AMLO es excelente comunicador y nos traduce en términos sencillos las complejidades del quehacer gubernamental. Así es también, y la verdad es que aquí lo vimos, no fueron tres, fueron cuatro veces que preguntó el presidente hasta que no estuvo satisfecho, seguía y seguía y seguía insistiendo. Fueron como 20 minutos de la conferencia que fue todo este rollo. Pero valió la pena porque nos quedó claro, lo entendimos y de este lado lo podemos platicar, lo podemos comentar y sobre todo entender lo que realmente está haciendo el gobierno. Y por cierto Mauricio, también hubo, para terminar esto de la mañanera, hubo otro momento bastante interesante que se registró ahí. Y es que debo recordar que Slim tenía un interés muy poderoso con Peña Nieto, que era el aeropuerto de Texcoco, porque Slim era el que diseñó el proyecto de Texcoco, contrató al arquitecto, era el constructor principal del aeropuerto de Texcoco, el que se iba a quedar con el enorme negocio del aeropuerto de Texcoco. O sea, Slim era el eje de todo esto, incluso en la campaña electoral debo recordar que Slim hizo una conferencia presa ex profeso para defender a Texcoco y atacar a López Obrador. Al final ganó Obrador, se cancela a Texcoco y bueno, hoy le preguntan a Slim algo medio extraño. Bueno, ahí sale, ¿qué onda con Texcoco? Si prefieres Santa Lucía o Texcoco, Slim como que revela su interés de que Texcoco puede ser construido en el futuro. Vamos a escuchar esta respuesta. Perdón, ¿qué? Que se retomara Texcoco, el lugar de Santa Lucía. Eso ya lo dirá el futuro, no sé. Pero eso no está, es uno de mil seiscientos proyectos, claro, es un proyectote, pero hay mil seiscientos proyectos de inversión, de infraestructura, de pura infraestructura. Entonces, hay un gran campo de inversión. Bueno, lo que dice Carlos Slim, fíjate que, y yo insisto, y esto es muy… ¿Pero un proyecto para el futuro? Pues sí, pero yo creo que también como que se quiso zafar un poco el fregadazo, porque sí, en este sentido se dieron buenas preguntas, ¿no? O sea, bueno, oye, ahorita empresarios, ustedes se quieren presentar como héroes, pero no, o sea, en esto estamos porque ustedes querían abusar, ¿no? Y se pusieron de acuerdo para abusar con el gobierno anterior, o sea, no son los grandes héroes. Incluso dicen, ah, no confíen tanto en Carlos Slim, ¿no? Efectivamente, no hay que confiar en él, aunque también no hay que pelearse con ellos. Hay que trabajar en conjunto para que se hagan las inversiones. Pero la cara de Andrés Manuel, Nacho, Andrés Manuel está muy feliz. Cuando hablaba también Carlos Slim, tenía una cara de que, ¿saben qué? Ya resolvimos las diferencias. Yo le vi esa cara, bueno, ya, ya se acabaron los proyectos políticos, ya platicamos, me interesa que invierta, Slim le interesa ganar, podemos hacer muchas cosas. Por eso está aquí en la conferencia, hablando frente a todos ustedes. Esa es la cara que le vi yo a Andrés Manuel hoy en la conferencia. Entonces, más que los gasoductos, también se sentaron las bases para mucho más. Y lo de Texcoco, aquí la pregunta es qué puede hacer Carlos Slim ya para hablar con Claudio X. González y ya, bájenle, ¿no? Pero aún así, de todo modo se me hizo ahora que dijera eso, ¿no? Para el futuro, para el futuro. O sea, está apostando finalmente. Yo lo que veo es que está de una u otra manera también detrás de Claudio X. González para proteger Texcoco. Hay muchas señales que tienen que dar todavía Slim. Pero Obrador le responde de esta manera, señalando que ya se va a empezar a construir Santa Lucía. Olvidándose de Texcoco, ya va a arrancar las obras de Santa Lucía. Vamos a escuchar al presidente. Esos proyectos son importantes ya, como decía, se inició la construcción de la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco. Estamos por iniciar el aeropuerto de Santa Lucía. Todo esto ayuda mucho, estos proyectos, porque vamos en sociedad con la iniciativa privada. Esto es lo segundo, que ya va caminando. Cuesta trabajo porque se tiene que cumplir toda la normatividad y a veces hay demasiadas trabas, son procedimientos y requisitos muy engorrosos, pero hay que cumplirlos para avanzar. Lo tercero es el dar facilidades para la inversión privada. Ya va Santa Lucía, a pesar de todos los trámites, pero va, va, va. Es una especie de respuesta de López Obrador. Sí, te digo, ahí está Slim y está estos acuerdos, hay muchas señales. Yo lo que esperaría también, por ejemplo, que Reforma, donde él tiene una gran participación y que se ha convertido en la punta de lanza en contra del obradorismo, también vaya ya centrándose en la información y dejar un poco el amarillismo en contra de la cuarta transformación, lo de Claudio X. González. Entonces, puede hablar con este grupo de empresarios y decirles ya bájenle, párenle ya, finalmente esto no se va a resolver con amparos, ¿no? Entonces, hasta dónde llega este brazo de Carlos Slim, esta mano negociadora, si es que efectivamente la va a hacer y si va a responder, ¿no? Yo ahorita se hizo esta negociación con los gasoductos, insisto, parece que también el acuerdo y ya el acercamiento entre ambos es importante, pero hay que tomarlo, desde mi punto de vista, con reservas. Y bueno, también llegó un momento de la mañanera en que un reportero, la verdad es que no me queda muy bien, pero debo reconocer la respuesta del reportero Daniel Blanca, en donde le preguntó, oiga señor, eso no corrupto, casi casi, ¿no? O sea, le fue entrever que finalmente los contratos anteriores fueron derivados de la corrupción, perdón, y esto encendió a Slim, se enojó, vamos a escucharlo. Si este acuerdo es un reconocimiento de ustedes, del empresariado, de que aprovechándose de las facilidades de gobiernos anteriores para hacer negocios a costa de recursos públicos, se cometieron abusos. En respecto a que fueron abusos, totalmente falso, fueron proyectos en los que no hubo corrupción, en nuestro caso lo confirmo y lo firmo y lo que quieras. Y ya señalaba yo que hay un problema de las formas de pago, en los anteriores los pagos eran crecientes y en este los pagos son planos, ¿de acuerdo? Primer punto. Entonces, los ahorros están considerados a valor nominal, no a valor presente. Ahora, con las tasas de interés bajas que hay, pues sí conviene hacer pagos actuales. Ahora, ¿qué le conviene a la empresa con respecto al contrato anterior? En el contrato anterior eran pagos crecientes. En la propuesta y en el acuerdo de hoy son pagos parejos. Eso significa que podemos negociar mejores condiciones con los bancos porque nuestro flujo es mayor. En lugar de recibir 100 pesos, recibimos 200. Y antes recibíamos 100 pesos y luego recibíamos 300 dentro de 15 años. Entonces, desde el punto de vista financiero nos permite conseguir más crédito a mejor tasa el acuerdo actual y nos permite hacer más proyectos. Lo que habría que hacer es estudiar cuáles son las consecuencias o cuáles son los costos dependiendo de las tasas de interés del mercado. Hoy que la tasa es muy baja, como señalaba yo, es conveniente que sean pagos parejos. Cuando las tasas de interés son muy altas, pues es conviene diferirlos y tener esa circunstancia. Entonces, hay que hacer esa consideración. Bueno, ahí está entonces Slim tratando de justificar por qué el acuerdo se firmó como se firmó. Que porque las tasas de interés, que porque el momento financiero, que no abusamos. Aunque sabemos que tenían, como se le dice, el picaporte, la puerta de entrada. Ellos tenían una puerta de acceso ahí a la oficina presidencial. Se reunían con el presidente, acordaban con él, con el secretario de Hacienda, Luis Videgray, José Antonio Mid. Les condonaban impuestos. Amarraban grandes negocios, inversiones directamente con ellos. En Pemex, a nivel federal, diferentes obras de infraestructura. O sea, eran los grandes empresarios que crecieron durante décadas, también bajo el amparo del poder. Y que por eso también son achirre contra millonarios, ¿no? Para acabar pronto. Sí, entonces de todos modos, bueno, ahí Slim se encendió. También respondió Salazar, igual enojado. Este, de que no, ellos no son corruptos. Yo creo que ahora, Dorendo está así como que... A ver en qué momento me los echan para atrás. Sí, pero bueno, de todos modos, finalmente son los que están. O sea, tampoco se puede apechugar de la nada. Si lo hicieron, como dice Andrés Manuel, o sea, ahorita no hay que quedarse callados. Si lo hicieron, son corruptos, pues no solo en la parte legal, es también que te señalen como corruptos. Claro, y ahí Slim, pocas veces, obviamente, no creo que les digan así tan directo esto. Y bueno, en la bendita mañanera, finalmente salió la acusación de un reportero, repito, que no me cae muy bien. Pero debe reconocerse que en esta ocasión, sí dio en el clavo en su pregunta. Y bueno, aprovechando también, pues a Slim, que bueno, también dio mucho de qué hablar. En fin, así fue Mauricio, una mañanera muy buena, muy histórica, muy interesante. Si pueden verla completa, véanla, porque la verdad es que hay muchos datos bastante interesantes. Así es, completita de principio a fin. Y antes de que vayamos al siguiente tema, les invitamos que se suscriban a este canal. Presionen ese botoncito rojo de suscripción. Que aparecerá la campanita, que son las notificaciones para que les llegue la alerta. En el momento en que empecemos a transmitir, nos van a acompañar durante esta transmisión a través del chat. Y también cada que subamos videos en este, el Chapucero Network, del ganso informativo. Bueno, vámonos a ir rápidamente.